Esta semana se ha celebrado el Festival Internacional de Música y Danza Ciudad de Úbeda y allí se ha podido disfrutar, entre otras muchas cosas, de la música andalusí recuperada del olvido medieval y reconstruida por dos intérpretes dedicados por entero a esta investigación. Verán por qué es investigación. Les presento a estos intérpretes. Son Sara Marina, bienvenida, y Emilio Villalba. Hola, ¿qué tal? Bueno, que en primer lugar, para quien no lo sepa, ¿qué es la música andalusí medieval? Pues la música andalusí es la música que se desarrolló, nació y se desarrolló en el territorio que se llamó Al-Ándalus y que comprendió sobre todo los siglos, a partir del octavo hasta casi el quince. Muy bien, y decimos que sois investigadores porque no había partituras, es una música que se ha conservado por tradición oral. ¿Cómo habéis conseguido recuperar esas piezas que ya incluso tenéis grabadas? La verdad es que hay que hacer un poquito de labor de Indiana Jones, musical, porque hay que buscar en diversas fuentes, las fuentes son, digamos, de donde tenemos que buscar esta música. Hay muy poco escrito, no existían las partituras porque la escritura fue algo mucho más reciente de siglos posteriores y lo que sí se conserva todavía es la tradición oral. En países como todo lo de la cuenca del Mediterráneo, Marruecos, Túnez, ahí se ha conservado de padres a hijos buena parte de esta música y ahí es donde hay que intentar rescatarla. Pero, Emilio, han pasado cientos de años, ¿cómo sabes tú que no es nuevo, que es antiguo? ¿Qué es lo que ha contaminado, por llamarlo de alguna manera, esa música original? Cuéntame. Efectivamente, sufre contaminación porque la cultura siempre es continua y se va absorbiendo y evolucionando. Tenemos que coger estas músicas, recortar todo sustrato que haya podido quedarse con el paso del tiempo y cuando identificamos una melodía donde vemos un nombre de ese título, de esa melodía, escrito en un, digamos, en un escrito antiguo, un escrito medieval del siglo XII, XIII, identificamos una melodía que se sigue tocando actualmente y decimos, ah, aquí hay una conexión y a partir de ahí puede ser fehaciente ese dato para reconstruirlo. Trabajo laborioso. Y además, no solo la música, también la letra, ¿verdad, Marina? Sí, la letra y en el disco que hemos sacado ahora recientemente, centrado exclusivamente en la música andalusí, tenemos también dos canciones con una letra recuperada andalusí, que Emilio también lo puede explicar mucho mejor que yo. Y también hemos querido incluir en el disco poesía, porque en la sociedad andalusí, uno de los entretenimientos más populares que tenían era la poesía, improvisar poesía. Y junto con la música, pues ahí dedicaban todas sus tertulias y eso es muy destacado, que nosotros los andaluces lo conservamos en nuestro folclore, porque lo mantenemos en las romerías, en los tablaos flamencos, esa forma de pasar el rato cantando, bailando y, ¿por qué no?, también recitar poesía. ¿Podríamos ahora recitar con música algunos de esos poemas que habéis recuperado vosotros? Sí, vamos a recitar uno de los que están incluidos, que es de un poeta andalusí del siglo XI, Im Hassan. Y Emilio, ¿y usas qué instrumento? Esto es un laúd, la palabra laúd proviene del árabe al-ud, que significa instrumento hecho de madera, y es una reconstrucción que hemos sacado de una iglesia en Valencia, donde apareció en un fresco este mismo instrumento pintado tocándole un ángel. Ahora hablaremos de la construcción de instrumentos, cuando queráis, por favor. ¡Gracias! Mis ojos no se detienen sino donde estás tú, debes detener las propiedades que dicen del imán. Los lleva donde tú vas y conforme te mueves, como en gramática, que el atributo sigue al nombre. Precioso, ¿y dónde interpretáis estas músicas y estos poemas? Pues normalmente en festivales de música antigua por toda España y todo tipo de conciertos. Y aquí de fe en contra también, ¿verdad? Tenéis vuestra página de Facebook, que es un punto de referencia a Página Web. Muy bien. Y hablando de los instrumentos, al igual que la partitura, que la letra, el instrumento también lo tenéis que buscar de la nada. Eso es, los instrumentos, aquí podemos ver algunos ejemplos. No se han conservado realmente ninguno de la época, pero lo que sí se conservan son pinturas. También en el Museo Arqueológico de Córdoba hay un capitel donde aparecen músicos tocando instrumentos, hay también un instrumentista pequeñito tocando instrumentos de percusión. Y esos detalles nos sirven para reconstruir los instrumentos, gracias a esas pinturas, a esas esculturas, para saber qué forma tenían y poder hacer un instrumento, porque la música andalusí, para que suene, igual que la música medieval, debe tener instrumentos con los que se tocaban. Y quizás son los más sinceros, más que la propia música que se conserva, para acercarnos al sonido. Porque una vez que hacemos un instrumento como este, que es una viola, o este, un rabab antiguo, que vemos que tienen unas formas un poco extrañas, ¿verdad? Esto es un violín primitivo, todavía no tiene esta forma como este que tiene el mástil y la caja, ¿verdad? Es una sola pieza que se excavaba. Muy bien decorada con esa celosía. Sí, se tenía mucho amor a la música y te da una idea muy aproximada de que era un arte que tenía mucha importancia en ese momento. Pues te decía que los instrumentos son los más sinceros a la hora de hacer la música, porque son los que te enseñan cómo va a sonar. Bien, ¿y quién hace estos instrumentos? Bueno, pues tenemos la suerte de que en España hay artesanos bastante especializados y reconocidos, incluso a nivel internacional, que se dedican a esta reconstrucción. Es un trabajo que tenemos que hacer conjuntamente y que tiene cierto riesgo, porque a veces reproducimos una pieza que todavía no se ha hecho y no sabemos si va a sonar o no. O cómo va a sonar. O cómo va a sonar, con lo cual, y es un trabajo la verdad que es muy interesante y muy bonito porque es una artesanía que todavía tiene una utilidad. Los alfareros o la artesanía de la madera, que son oficios que están, por desgracia, en desaparición. Sin embargo, los instrumentos guardan esa artesanía, incluso usan herramientas antiguas y siguen funcionando. Y la madera, por ejemplo, creo que son todos de madera. Sí, son maderas. Se intenta hacer con maderas que serían las que existían también en el momento. Las de la zona, ¿no? Exacto. Por ejemplo, esto es ciprés. Aquí tenemos fresno. Clavijas de Vogue. Y las cuerdas. Las cuerdas son de tripa. Sí, de tripa. Bueno, ¿tenéis alguna otra pieza del disco que vais a presentar? Sí, el próximo 28 de junio, que ahora hablamos de ese disco. Pues en el disco se compone de, digamos, un abanico, por llamar de alguna forma, como algunos clásicos de lo que el trabajo de recuperación... Nuestro tercer disco, ¿verdad? Eso es, nuestro tercer disco. El trabajo de recuperación musical. Vamos cogiendo ese tipo de piezas, tanto que nos gusta como pensamos que es asequible, porque esto es un patrimonio que no debemos olvidar, que como andaluces tenemos casi un poquito como músicos el deber de recuperar y de difundir que se conozca. Porque todo el mundo conoce la Giralda, todo el mundo conoce la Mezquita de Córdoba, Alhambra de Granada, pero la música es un arte inmaterial que cuesta trabajo encontrarlo, porque como desapareció... Desapareció. Y además es nuestra. Vamos luego a contar un matiz de por qué es nuestra. ¿En qué vais a tocar? Pues vamos a tocar una pieza, es un fragmento de una nuba, las nubas son como unas composiciones para que lo entendamos como una sinfonía en ese momento. Y se formaban por muchas canciones pequeñitas y vamos a hacer una cortita con el laúz y con el bendiz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Precioso también. Música de la península ibérica donde se concentró la cultura durante la Edad Media, que luego cuando volvió expulsada a África no la querían allí tampoco porque decían que era europea y aquí la echaron porque decían que no era nuestra, ¿verdad? Al final los pobres exiliados sufrieron ese hándicano, ese tristecino. A nosotros nos gusta decir que Andalucía fue el puente de conexión del saber de la antigüedad tardía latina o greco-latina junto con el renacimiento europeo. Porque aquí estuvieron gente como Averroes, como Averroes, como Averroes, como también el médico judío Asdaín Shapru y se tradujo todo el saber de la antigüedad que después pasa a Europa y florece en el renacimiento. Ese es el mérito de... El mérito de... Y como andaluces tenemos que sentirnos orgullosos porque todos eran andaluces que habían nacido aquí. Y lo estamos de vosotros. Gracias Marina, gracias Emilio por recuperar nuestra cultura. Mucho éxito en la presentación de vuestro próximo disco, el 28, en la Sala de las Tres Culturas de Sevilla. Tenemos que seguir. Y de música pasamos a hablar de cine con el preestreno de la película titulada Señor, dame paciencia. Marta. Ese preestreno...